Por cierto, gráveme, gráveme don David. A ver, Toño, vamos a regresar a México para hablar de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, que ayer se reunió en Palacio Nacional con el presidente actual, el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador. Y se ha venido una escalada de esta grotesca campaña misógina que ya tiene tiempo y que la hemos advertido aquí contra Claudia Sheinbaum. Bueno, hasta Carmen Aristegui se ha sumado a este cochinero, pero lo cierto es que todo fue un éxito. Mira, sale el presidente a recibirla un abrazo. Esta fotografía quedará para la esa, esa fotografía. Y bueno, no sé si ya te diste cuenta. Estoy casi seguro que sí, que hay un beso que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, que ya le andan dando vuelo en los medios tradicionales, en los medios corporativos, entre los odiadores de la 4T para decir que de alguna manera. El beso de Andrés Manuel López Obrador incomodaba a Claudia Sheinbaum y más aún. Veo a Guadalupe, no sé si tenga por ahí el tuit, don David, precisamente con ese beso. ¿Qué significará ese beso tan impositivo, tan machista y tan acosador? Ah, cabrón, un beso acosador. Más que solidario, está dado con cierto coraje. Parece que le está diciendo a su pupila, eres mi obra, yo soy tu dueño. En el momento en el que te entregue, te entregue la banda presidencial, harás exactamente lo que te diga. Qué feo caso, no, Toño? Fíjate, las estadísticas, los datos, los números reflejan que en el país que nos han dicho que es todavía muy machista. Claudia Sheinbaum recibe mayoría de votos de hombres y son las mujeres las que encabezan esta campaña de misoginia, de basura, de cochinada, grotesca, lamentable. Guadalupe, Guadalupe Loaesa, Denis Dresser, Carmen Aristegui, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas estamos viendo, mi querido Toño? Y bueno, solamente decir que la doctora con muchos pantalones, con gran temple, sale a su primera conferencia de prensa ayer y sale. No me gusta usar el término taurino, pero con oreja y rabo, mi querido Toño, en hombros, en términos taurinos, insisto, no me gusta porque usted sabe que no estamos de acuerdo con las corridas de toros aquí en Sin Censura, pero pues no se me ocurre de otra manera, poniéndolo en términos machistas, Toño. Mira, Vicente, yo estoy convencido en que el hijo o la hija de un obrero, de un campesino, de una campesina, de una persona que trabaja en una fábrica, una persona de escasos recursos, definitivamente tiene razones para no haber terminado tal vez la secundaria, la primaria incluso. Estoy convencido de eso. Quien no tiene perdón de Dios por ni siquiera haber terminado la secundaria y hoy ser una de las máximas intelectuales que nos han dado los medios de comunicaciones, Guadalupe Loaesa, como recordarás, esta ignorante y asquerosa señora, porque eso es lo que es, eso fue lo que le reconoció a Julio Hernández López, Julio Astillero, hace ya algunos ayeres. No sorprende que siga haciendo este tipo de comentarios pendejos. Esa es la palabra, es un comentario pendejo. Suena exactamente igual a cuando dijo que Claudia Sheinbaum era una envidiosita porque Xochitl Galvez era la Asia y ella era China. Es exactamente lo mismo, viene de una señora, pero mira, de verdad, muy detestable que desafortunadamente, Vicente, el querido público consentidor, nos enjaretaron a los mexicanos con sus libros o pseudolibros, sus libelos y sus publicaciones, sus pseudocolumnas desde hace ya muchos años. Pero insisto, no es solamente Guadalupe Loaesa, lo has puesto tú perfectamente en otros términos. No solamente Guadalupe Loaesa y otros se han quejado de este ósculo que le da el presidente López Obrador a la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum, sino muchos otros que recuerdan también aquel incidente en el que el presidente le dio un beso a una niñita. Te acuerdas de ese incidente, no? En aquel entonces lo mismo dijeron que era un desgraciado por haberle dado un beso a una niña. Pero esa es la forma en la que siempre ha actuado el presidente López Obrador, que siempre ha exhibido ese cariño que tiene, esa cercanía con la gente. Fíjate que al terminar la conferencia de prensa mañanera, una compañera, una paisana que radica en Canadá y que le habla al presidente del sueño mexicano de cómo muchos paisanos se quieren ya regresar a México desde Canadá. Le comenta también que su cumpleaños y le pide un abrazo. Y el presidente dice no solamente un abrazo, un beso. No sé si también van a cuestionar que le diera un beso a esta muchacha, puesto que esta muchacha estaba feliz de que pues pudiera ahí tener este intercambio tan cariñoso con el presidente López Obrador. Son patadas de ahogado. Yo creo que Guadalupe no solo debería retirarse ante sus constantes, pues, híjole, cómo decirlo? Es que suena muy feo y muy escatológico, cagada, no? Sus constantes cagadas, bueno, sus constantes tonterías debería no solo retirarse de la vida pública, sino tomarse una vacación, ponerse ahí a acuchillar piñatas de Trump. No sé, Vicente, no sé qué opinas tú.